El maestro Sergio Jiménez. Me acuerdo de la casa de Jiménez, llena de libros, hasta arriba, a reventar de libros. Y un día le pregunté, oye, Sergio, ¿y si los has leído? Como que se molesta un poco conmigo, ¿no? Por supuesto que los he leído. Un gran actor. Sí. Y un gran director. Doctor, ¿cómo se encuentran la carrera de Adriana Barraza y Sergio Jiménez, que en paz descanse? Hablando justamente de Marta Luna, ella me llevó a trabajar como su asistente en un programa de televisas que se llamó Somos, que producía el señor Emilio La Rosa. Se hacían una serie de telenovelas, ¿has de cuenta? Minis, donde se hablaba de los logros del gobierno de Miguel de la Madrid, en ese momento. Eso se hacía un video en donde cantaba Daniela Romo, en algún lugar, y cada programa tenía un tema. Petróleos, las carreteras. Entonces, se elegía una telenovela de mucho éxito que hubiera tenido el maleficio, este, pura sangre, etcétera. Y se hacía en media hora con los mismos protagonistas. Imagínate, yo pude trabajar con actores maravillosos. Ahí conocí a Cristian Baja y Humberto Zurita, también tan adorados, tan queridos, tan amigos. Bueno, en una de esas... Y tan fregones, ¿no? Tan fregones. Y mi Cristian, adorada, de veras, tan bella persona por dentro y por fuera. Entonces, fíjate que ahí conocí a Sergio. Él estaba haciendo una... Su personaje, me parece que era de la traición, o de pura... Una telenovela. Lo conocí y entonces empezamos a salir. Había una diferencia de edades, por supuesto. Y estuvimos... Digamos que fuimos unos novios semipareja, no más de tres meses, querido. Sergio tenía unas virtudes fantásticas, fantásticas. Era un gran maestro, también tenemos que mencionarlo. Y maestro de vida. Sus clases, Gus, eran fantásticas por todo lo que él sabía. No sabía cómo te enseñaba, pero todo lo que decía te servía para la vida. Pero personalmente, él tenía una frase que decía, lo peor que puedo hacerle a una mujer es enamorarme de ella. Yo creo que algunas de las personas que fueron sus parejas, a lo mejor nos están viendo y podrían pensar que sí. Era una persona sumamente celosa, muy inseguro y podía ser también una persona violenta. No físicamente, pero sí, como decía y trataba. Era muy inteligente. Entonces podía decirte cosas que daban en el clavo y que podían doler mucho. Pero fueron amigos toda la vida. Toda la vida. Y te voy a decir por qué. Cuando dejamos, yo verdaderamente dije, ay, no, muchas gracias, señor. Fue usted muy amable. Y él dijo, sí, también. Adiós. Ahí nos vemos. Muy enojado. Como al, no sé, los 15 días me volvió a hablar. Y me dijo, oye, Barraza, somos muy amigos. Y mira, mira cómo nos divertimos y la pasamos bien. ¿No quieres trabajar conmigo? Sí, eso sí. Trabajar, gracias, porque yo necesitaba trabajo, por supuesto. Y ser amigos, claro que sí, porque yo le pasaba muy bien con él. Aprendía mucho. Lo admiraba mucho. Pues imagínate todo lo que él sabía. Entonces, fuimos amigos hasta el momento en que murió. Ya hace 17 años, mi querido. ¿Que te dejó en su testamento? Sí, me dejó en su testamento como heredera y albacea. Universal. ¿De todo lo que él tenía? De todo lo que él tenía, y te voy a decir que era lo que él tenía. Un departamento en Barranca del Mori Periférico, su casa de la Jusco, un coche que era muy viejito, y sus libros, porque era realmente lo que él tenía. Había una cuenta por ahí con dinero. Y a su hija no le dejó nada, ¿verdad? No, te voy a explicar por qué. Lo que yo sé. Yo conocí a Diana, ¿qué te diré? A partir de que empecé a ser su amiga, pues muchos años después, porque no se llevaba. Ellos tenían una muy mala relación. Ok. Desafortunadamente. Entonces, no así con su mamá, con Marta Meneses, a quien yo le agradezco que haya sido de verdad muy generosa conmigo, porque me rentó en algún momento dado su cuarto de azotea, y yo ahí viví, y se lo agradezco infinitamente, de verdad. Muy querida Marta Meneses, pero había muy mala relación entre ellos. Así que entonces, cuando vino el momento de que él falleció, yo estaba justo para ir al Golden Globe, y venía, no, ya había ido y venía al Oscar. Yo tenía que estar en Los Ángeles. No pude estar en el momento en que fue su velorio, porque yo tenía por contrato que estar allá. Claro. Sin embargo, todo lo que fue su fallecimiento, pues yo me llamaron por teléfono, Armando, su asistente, su asistente hijo, porque lo quería muchísimo, y me dijo, maestra, Sergio no llegó a trabajar. ¿Cómo le digo? ¿Me hablas hasta en la noche? Sí, maestra, estoy aquí en su casa y está su coche. Y le dije, ok. La verdad me esperaba lo peor. Dije, no entre solo, háblale a Rocío, que haya gente que te acompañe y entren al departamento. Vas a encontrar esto aquí, esto aquí, esto acá, esto acá. Tal cual, pues conocía yo perfectamente su dinámica de Sergio, que era siempre muy, muy, muy acucioso con lo que hacía. Este, y dame el teléfono de Yana, que hay, de su hija, que está en su agenda, que está en tal lugar. Me dio como cinco teléfonos. Gus, hablé a los cinco teléfonos. En unos, no la conocían, en otros, ya hacía mucho tiempo que se había ido. Hace tres años que no vivía aquí, en ningún teléfono yo la pude encontrar. Porque yo quería decirle, Yana, falleció tu papá. Sergio decía, de broma, mi hija se va a enterar de mi muerte por los, por los periódicos. Bueno, se enteró por, supongo, por el programa, creo que fue Joaquín López Dóriga quien dio, dio la noticia. Entonces, finalmente, cuando fue toda la cuestión de abrir el testamento, este, de mi corazón, Gus, yo pensé siempre que, yo sabía que Sergio había dejado esas pertenencias. que le tenía que tocar a su hija, por justicia, pues, lo que fuera. Por justicia. El dinero, el dinero que estaba en la ANDA, en la ANDI, inmediatamente le dije, me dijo ella, este, ¿puedo ir a recogerlo? Sí, por supuesto que sí. ¿Qué se necesita, un papel o algo? Ve y recógelo, Yana, por supuesto, claro que sí. Pues es su hija. Tengo que hacer una pausa comercial, porque, llevamos la mitad del programa y hay dos temas, coyunturales en la vida de...